Hace 18 años se viene haciendo el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos y este año hicimos foco en la infancia y la juventud, en los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Porque, bueno, cada año hacemos foco en algún tema y nos parece importante y urgente hablar de los derechos de los niños, los niños refugiados, los niños que tienen violencia institucional, que están pasando hambre, abusos, etc. Además de tener una programación, de tener películas que por ahí nunca se estrenan, de distintas partes del mundo, que es una oportunidad para verlas, intentamos siempre, después de las proyecciones, generar un espacio de debate, de reflexión, de intercambio entre el público y los directores y si no están los directores presentes o las directoras, invitamos a especialistas sobre el tema y, bueno, siempre ofrecemos eso como una reflexión después. Es un festival de los más antiguos de cine social, político y de derechos humanos aquí en la Argentina, un espacio interesante para muchas películas que hoy también no encuentran circuitos de exhibición a pesar de ser muchos de ellos buenos materiales, realizados con destreza técnica, narrativa, digamos, hay un problema de exhibición en la Argentina importante y, bueno, estos festivales son en muchos casos la única posibilidad de poner en contacto estas películas con el público en salas de cine, por lo menos. Así que eso está muy bueno para nosotros.